Usted lo acaba de ver y acaba de evidenciar en carne propia, con sus propios ojos, lo que está pasando allí. No son imágenes cualquiera, son imágenes de nuestro equipo de prensa que también está sufriendo allí en carne propia. Pero sabe usted, estas familias, como aquellas que usted vio que no se mueve de ese lugar desde hace ya 24 días, es una de tantas, porque sí, hace 24 días están padeciendo por esta situación, están atravesando por esta situación. Y hace 24 días que no se declara desastre, emergencia en este lugar. Y eso lamentablemente hace que ellos tengan que sufrir más de lo que se debería. Ahora, yo me quiero detener acá porque lo que usted acaba de ver corresponde solamente a un lugar, a una familia. Quiero que sepa, por favor, que hay muchísimas más familias y que se encuentran en lugares muchos más alejados. Con decirle que nuestro equipo de prensa tuvo que navegar durante casi 7 horas para poder llegar a otras comunidades que también están olvidadas, otras comunidades a las cuales definitivamente no llega absolutamente nada de ayuda. Los damnificados en esos lugares ni siquiera se han contabilizado. Por eso no se sabe la cantidad exacta de personas, de cultivos, de tierras damnificadas. Hay comunidades olvidadas, hay gente olvidada a la cual la ayuda no ha llegado y es muy difícil que pueda llegar. Lo que pensábamos que iba a ser un viaje de unas 4 horas terminó siendo de 7 para llegar a un pueblo prácticamente en el agua. Y qué irónico porque aquí tenemos incluso un letrero que dice más inversión para el agua y ni agua tienen. Hemos recorrido 2 o 3 horas en vehículo y otras 5 o 6 horas en el agua para poder mostrarles la realidad de este pueblo olvidado por todo el mundo. Es muy interesante el mecanismo que han creado estas familias para poder vivir aquí en el agua. Porque, bueno, han puesto un puente prácticamente para pasar de un lugar a otro sin tener que mojarse. Pero imagínense lo incómodo que es vivir así con el resto de sus cosas que están en el patio prácticamente en el agua. Han tenido que poner, al igual que en todas las casas, cosas en alto, pero muchas se han perdido también. Hemos hecho puentes girados porque el agua subió con fuerza. Esta es la cocina aquí. ¿Y allá qué es? Allá es la dormida, el dormitorio. ¿El resto de sus cosas es el patio? La fregada, todo se ha fregado. Sí. ¿Tenía animales usted también aquí? Sí, tenía animales. Se han ahogado un poco. Se han ahogado. Que no se olviden de nosotros porque todo lo hemos perdido. Todo, todo. Nos llegó con golpe y todo lo hemos perdido.